El secreto de El Ewa El Pequeño Gigante, Misterios Revelados Hola queridos seguidores de Alaroye, hoy les traigo un tema apasionante. Vamos a hablar del, Pequeño Gigante, aquel que tiene las llaves del destino, que abre y cierra puertas a la desgracia o felicidad. Este ser es la personificación del azar y la muerte, el portero entre el monte y la habana, el hijo de Obatalá y Yemayá. Es el primero del grupo de los cuatro guerreros. El agua o el Ewa es suyo, y por orden de lógica, es saludado y come antes que los otros santos. Tiene 21 caminos, al igual que sus caracoles, es el amigo y protector de Ogún. Sus días más poderosos son el lunes y el martes. La pareja el agua y eso representan la inevitable relación entre lo positivo y lo negativo. El agua lleva todo tipo de elementos naturales. Se le atribuyen objetos de juegos infantiles, llaves, monedas y más. Los collares suelen ser de color rojo y negro, representando la vida y la muerte. Viste con una chaquetilla, un pantalón hasta la rodilla y un gorro rojo, adornados con cascabeles, cuentas y avalorios. A él se le ofrenda aguardiente, tabaco, maíz tostado, pescado ahumado y muchos otros. Una prenda especial es colocarle una cabeza de su tía o sacrificarle un ratón. Los animales que se le ofrecen son chivos, pollos negros, ratones y otros. Él tiene diversos mensajeros en el reino animal. Este es el fascinante mundo del pequeño gigante. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Hasta la próxima en Alaroye. Gracias por ver el video.